quédense callados por favor estoy filmando y hola amigos buen día cómo están sigamos hoy con el maratón de recetas hablables con la reina o el rey esto es el caldo y para que sea el caldo más universal vamos a ver el caldo de verduras porque ese caldo de verduras puede ser bueno para la gente que gusta carne que no comen carne como que no pescado es muy universal y yo tengo un montón de recetas que uso caldo y por eso yo estaba pensando hay que hacer una receta de caldo porque se me dijo agregamos caldo y como se hace un buen caldo tiene su magia tiene sus reglas pero es muy fácil muy fácil hasta que yo en mi canal de youtube tengo un montón montón de recetas acá por arriba ya lo voy a dejar siguiendo dejando varias recetas que van a poder hacer con este caldo guardansela después cuando se entrena el vídeo clican por ahí pueden llegar hasta mi primer vídeo eso creo que no va a ser muy bueno para que llegan ahí porque la edición y todo pero nada si quieren llegan ahí puede ser bastante divertido también quédense hasta el último minuto del vídeo porque les voy a explicar cómo conservar el caldo como guardarlo como siempre hacer y tener un caldo super antes que ya vamos con el vídeo les quiero pedir si se suscriban abajo en mi canal obviamente yo le agradecería agradecería con siempre nuevo vídeo ojalá que copado no sé y ahora vamos ya a ver la receta qué les parece la base de cada plato super saludable super rico es un caldo super casero miren comenzamos con aceite de oliva y la base es ajo apio cebolla zanahoria y morón agrego clavo de olor y pimienta hojas de laurel y todo bien tostamos si quieren hacer un super caldo agregan hinojo coliflor y zucchini limón papa choclo y verdeo y tostamos muy bien ahora si lo cubrimos con agua se vienen tomates y algunas hierbas frescas perejil romero y tomillo no te olvides sal ahora lo cocinamos a fuego lento dos horas miren qué rico qué vas a hacer con esta agua sucia y aku no es agua sucia es mi caldo listo para cualquier salsa plato o solo comer con las verduras y cocinamos adentro miren qué locura y sana ya como no me digas que te pusiste queso hasta en el caldo sos un chancho me chupa un hueco para habla bien los amo muchas gracias amigos por ver la receta recetita lo que citas de mi caldo de verduras que es muy importante en tu dieta saludable usar un buen caldo y le quiero contar cómo conservar el caldo lo que hacemos es que sacamos todas las verduras de afuera así que colamos el caldo la agua sucia y ahora la olla prendemos a fuego muy fuerte y lo vamos a reduciendo 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 hasta abajo hasta que se hace un líquido bastante bastante espeso y ese líquido lo más fácil que vamos a hacer que lo entramos dentro de el molde como se dice de los cubos de hielo a la cubetera gracias a mi producción porque es una profesión enorme obviamente ahora hay gente de otro lado quédense callados por favor estoy filmando y y que estaba hablando me pararon hay gracias me pongo en la cubetera y ahí lo meto en el freezer cuánto está friseado frizado lo saco lo pongo en un plástico mejor no plástico porque estamos esperando el planeta así que un tupper un tupper que voy a usar y ahí tenemos ya cubitos de caldo cuando necesitamos calentamos una olla con agua metemos un cubito adentro y tenés un caldo super casero o lo pones directamente a tu salsa preferida que querés así que ahora no tenés excusas no hacer un caldo en tu casa cuando un beso enorme nos vemos mañana con otro vídeo y último vídeo de esta semana quédense atentos porque va a ser una bomba de todas las bombas saludables le mando un beso enorme los damos chao